¡Ey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, en el día de hoy te voy a mostrar la mejor configuración, el mejor Custom Hook, HUD a dos dedos, tres dedos, cuatro dedos, no importa que juegues en tablet, en PC, en móvil, no importa en qué dispositivo, iOS, Android, estés, te encuentres, con este Custom HUD que te voy a recomendar al 100%, vas a mejorar en un 99% lo que es tu jugabilidad de Free Fire, vas a dejar de ser un bug y vas a empezar a pegar, pero demasiado duro. Quédate viendo este video hasta el final para que aprendas un poco de cómo es de verdad jugar Free Fire, cómo aprender a pegar todo capa, cómo avanzar a ser ya un jugador competitivo, a un jugador profesional. Chicos, dale like al video y suscríbete y estarás participando para una cuenta Sakura ¿Qué estaré regalando para la persona que está suscrita al canal o esta cuenta? ¿Tú eliges la Sakura o esta cuenta? Esta cuenta está ultra fachera, la cuenta Sakura solamente tiene dos pases élite, el He-Hulk y el Sakura, pero también estaré sorteando esta cuenta, así es que si te gustaría una de las dos, tú lo deja en los comentarios, ya sea la cuenta Sakura o esta, crack. Así es que diciendo todo esto, empecemos, chicos. Te voy a recomendar este Custom Who y aparte lo vamos a probar, lo vamos a probar para que vea cómo pega. Aquí, chicos, presten mucha atención. Te vas a ir a controles. Primero vámonos con el Custom HUD. Ya se lo tengo creado para que ustedes, pues, vamos a ver, Krik. Para que ustedes ya lo, o sea, ya se lo tengo creado. Solamente voy a decir, crack, y se lo voy a borrar de nuevo para que vean cómo se hace, para que no digan, oye, cara, pero yo no sé cómo hacerlo. Lo primero es que te voy a recomendar es que le tires una capture de pantalla al Custom Who que tú tienes ahora, al que tú juegas desde siempre. Tómale una capture de pantalla por si acaso vas y lo quieres necesitar, pero te recomiendo que le tires la foto para que lo tenga de recuerdo porque ya no lo vas a necesitar. Lo primero que tienes que hacer es reiniciar lo que es el Custom HUD. Para eso le das aquí a la flechita del medio que te dice ahí restablecer el diseño predeterminado. Le das a confirmar. Listo, crack. Y aquí, chicos, vamos a elegir el predeterminado número 2. Recuerden que aquí está el número 1. Miren acá, chicos, este es el número 1. Tú puedes tener un Custom Who creado como tú quieras. Yo creé este Custom Who del número 1 que lo tengo todo al máximo. A ver cómo pego. Y en sala, uy, hermano, esto pega demasiado. En sala, todos los botones normales como vienen, solo ponerlo todo al 100 y pega muchísimo. Pero el Custom Who que yo te voy a recomendar es este. El preestablecido número 2. Lo vas a reiniciar y le vas a dar en confirmar y ahí viene de fábrica. Este HUD, este Custom Who, hermano, está a la bestia. Te va a encantar, de verdad, que te va a enamorar. Lo que vas a hacer, chicos, es que le vas a subir, por ejemplo, todo a la mira. La vas a dejar en un 45%. El botón de saltar lo vas a poner en un 50%. El de agacharte en un 50%. Y el de acostarte en un 50%. Estos tres botones lo vas a poner así. El de disparar lo vas a colocar en un 60%. El de disparar, crack. El de las habilidades, el botón de las habilidades, el botón de las habilidades lo vas a poner en un 60% también. El botón de correr en un 70%. El de correr. El de los botiquines lo vamos a poner en un 60% y lo vamos a colocar más para arriba. Y este lo vamos a bajar y vamos a poner el joystick en un 50%. Vamos a poner el joystick y también el de la pared de glue en un 75%. Y la mochila te la voy a recomendar que la pongas aquí arribita para que puedas lootear con la mochila en movimiento. Yo la pongo ahí y juego a dos dedos y looteo en movimiento. Súper insano, crack. Así es, bro. Y vamos a colocar esto por acá y el botón de las armas lo vamos a colocar en un 70%. Ya que yo no uso cambio rápido de armas, solo uso esto y lo pongo bien grande así. Y este botón lo vamos a poner en un 60% por si lo llegamos a ocupar, ¿bien? Ya todo lo demás, el de revivir, le damos un 52%. Estos botones lo pones así para cuando te toques revivir a alguien, pues lo reviva. Chicos, este es el Custom Hook HUD que yo recomiendo. De verdad, está ultra mega fachero. Te va a acostumbrar y es de una vez que te vas a acostumbrar. Las sensibilidades, la sensibilidad. Yo lo tengo todo capa, todo capa, chicos. Todo capa, miren ahí, chicos. Así es que vamos a probarlo de una vez en entrenamiento. Como vieron ahí, restablecimos nuestro HUD para que vean que no he de boca. Quiero decirle a todas las personas que voy a practicar y cuando estoy practicando no sé hablar mucho, crack. No lo sé. Pero vamos a ver, lo que vamos a hacer es que yo voy a apagar el micro y nos vamos a meter a practicar unos minutos. Y luego, desde que terminemos de practicar, crack, pues ya volvemos y prendemos el micro porque si no, no vamos a volver un pedo ahí, crack. Vamos a usar, vamos a usar, vamos a usar esto, vamos a usar la MP5. Vamos a usar la MP5 o la 2 tiro, crack. La 2 tiro para que vean a escopeta por si acaso quieres echar PVP. Ahí está, la 2 tiro y nos vamos a llevar una arma de larga distancia. Vamos a llevarnos la AK, crack. Listo, ok, ahí estamos. Ahora aquí le ponemos los asesorios. Yo le pongo silenciador, crack. Pongo su silenciadorcito. Ahí está, bro. Chicos, quiero decirle que está ultra mega chetada. Déjamelo ahí en los comentarios qué te pareció esta configuración. Si te gustó, si te encantó o el gas y UD. Y si quiere que te traiga un montón de cosas, chicos, activa tu campanita de notificaciones. Y déjamelo en los comentarios. Chicos, si este video llega a la meta de 2000 likes en menos de dos días. 2000 likes en menos de dos días. Le voy a seguir trayendo más bugs como esto. Para que mejoren en el juego yo jugando, clasificatorias, habilidades que yo recomiendo. Así, crack, pues vamos a hacerlo. Ok. Vamos a apagar el micro un ratico, crack. Ahí está, lo vamos a apagar. Vamos a apagar el micro un ratico. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.